El que busca, encuentra. Y el que quiere, puede. Exactamente, estoy muy contenta de estar con el señor Miguel Palmer, ¿a quién, como dice el dicho, bienvenido? Gracias, Mariela. Señor, platíqueme qué significa este dicho para usted. Bueno, el que persevera, alcanza. El que lucha por algo, pues, lo logra. Exactamente, ¿y me puede, por favor, platicar sobre su personaje? Bueno, el personaje es muy bonito, me gustó. Es un tendero que está locamente enamorado de una señora preciosa, preciosa, que la conozco desde hace muchos años, como actriz, claro. Y también persevera mucho. Y al final, pues, tengo entendido que por ahí se relaciona algún amorillo, espero. Va a estar buenísimo, por favor, invítenos a verlo. Cómo no, con mucho gusto. El horario, ustedes lo saben, ¿no? 3.30 de la tarde, de lunes a viernes. Así es, ya todos los días. A ver esto que es, en especial, les digo, yo no me lo pierdo el programa, ¿eh? Pero en especial este, este va a estar buenísimo. Amigos de Como Dice el Dicho, los esperamos, porque hay tantos dichos como historias.